Gracias por ver el video. Nuevamente lo más alto del podio, un gran rendimiento nuevamente el auto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que contentísimo porque el auto volvió a ser, creo, del año pasado. Se tocó poquito, pero bueno, lo poco que se tocó en el taller creo que dio resultado. Bueno, la largada por ahí penó un poquito, pero el rendimiento está ahí. ¿No te pueden dejar la puerta abierta porque estás? No, no, quizás el sabor amargo, ¿no? De errarle otra vez el cajón, pero bueno, no animábamos ir para afuera. Habíamos largado toda la noche de ahí. Pero bueno, de la primera semifinal a la final pasaron muchas carreras. La pista se secó, se levantó un poquito de viento y creo que eso fue lo que nos hizo elegir mal. Pero bueno, después sabíamos que el auto tenía ritmo, así que pudimos agarrar la punta rápido. Antes de esta fecha había un punto de diferencia con Franchi y muchos puntos de diferencia con el tercero, ¿no? Bueno, se sigue estirando eso. Imagino que ya con las victorias te deja mucho más tranquilo. Sí, sí, obviamente. Queremos venir a ganar. Cuando tenemos la posibilidad de largar adelante vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo, obviamente. Y bueno, creo que se nos están dando las cosas. Estamos bien en la semifinal. Creo que la semifinal la estamos pegando. Ya ganar cinco semifinales de seis creo que es muy bueno. Después, bueno, tenemos que pulir un poquito más la elección de cajón que no estamos siendo finos ahí. Pero bueno, vamos a laburar en eso. De a poco va mejorando el piso también, ¿no? Se está viendo un piso que aguanta por lo menos hasta la final. Sí, sí, creo que se está viendo una mejoría ahí. Bueno, ahora hay que trabajar en el tema de las hajas. Creo que la final se luce porque no se puede acelerar tranquilo, que el auto tiende a hacer cosas muy extrañas. Así que bueno, nada. Pero bueno, se va a acomodar. Se va a acomodar. La humedad que queríamos está. Así que bueno, contento por eso. Mucha gente detrás del auto, Lucho. Sí, bueno, agradecerle a todos. Un saludo general. Cada uno sabe el esfuerzo que pone, las horas de trabajo. Y bueno, nada. Creo que no se tocó el equipo del año pasado. Seguimos con mi viejo Lucho Bocacci en el motor. El Pasquito. Bueno, todos los chicos. Mi Simón, Gian, mi primo Facu. Seba. Bueno, el Paquito. Un saludo especial. Dijo que te enseñó a manejar Paco Castañeda. Sí, sí. No, me tranquilizó. Me tranquilizó porque en la semifinal estaba bastante alterado. Me tranquilizó un poco. Pero bueno, sí, sí. Anda atrás mío todo el tiempo. Así que bueno, nada. Un granito de la victoria también para él. Felicitaciones, Lucho. Muchas gracias.